Ya volvemos a inexplicable. ¿Sabes qué es la hibristofilia? La hibristofilia es un tipo de parafilia en la que el sujeto siente atracción por mantener relaciones sexuales con personas peligrosas, ya sean asesinos, ladrones o violadores. Las personas que se excitan sexualmente o logran el orgasmo mediante este patrón de comportamiento sexual en el que los delincuentes las excita por su tendencia a la violencia. También se ven atraídos por personas que engañan, que son infieles o que son grandes mentirosos. Vamos a conocer por qué surge esta necesidad de estar con el enemigo. Tal es el caso de Don Arguello, que dice estar lista para casarse con un asesino de cuatro asesinatos en ocho días. Esta es la historia. Una mujer de Texas, Estados Unidos, planea casarse con un asesino serial de Nebraska, condenado a muerte y que se ha mutilado diferentes partes de su propio cuerpo, incluyendo el pene. Ella asegura que Nico Jenkins es un enigma que tiene sentimientos. Nico Jenkins, de 35 años, fue sentenciado a la pena de muerte luego de haber cometido cuatro asesinatos en ocho días, solo tres semanas después de haber salido de la cárcel, donde estuvo por secuestro de vehículos. Un experto en salud mental llegó a describirlo como un psicópata. Don Arguello, de 46 años, no se siente intimidada por ello. Asegura que, Nico, no es como los medios lo hacen quedar. Es muy sensible, es muy inteligente y sí, es muy manipulador, añadió. Sin embargo, no todo es felicidad en esta relación, ya que Don le molestó el hecho que se tatuara en la cara su nombre, ya que afirma a la novia que no tiene por qué automutilarse. Inexplicable afirmación cuando su prometido en una ocasión se cortó la lengua para que pareciera una serpiente. En otra oportunidad, él cortó el pene hasta hacerlo lucir también como una serpiente, en homenaje al dios Apophis, al que dice adorar. Se desconoce cómo se reúne la pareja, dada la distancia entre sus domicilios y si es que ambos están comprometidos. Otro asesino que también recibe cartas de amor es el asesino estadounidense Christopher Watts, condenado a cadena perpetua por matar a su esposa embarazada y a sus dos hijas. ¿Recibe cartas de amor en la cárcel? ¿A qué se debe que algunas mujeres sientan atracción por un asesino? Aquí, este testimonio. No, no hemos salido juntos. Simplemente nos hemos comunicado por carta. Entiendo. Había una especie de relación sexual basada en fantasías. Sus fantasías eran muy perversas. querían atarme, amordazarme y follarme en todas las posturas posibles. Luego le conocí y... Dios mío, me dio mucho miedo. Es muy alto. Me saca más de una cabeza. Mi mano comparada con una de las suyas es diminuta. Si ponemos una al lado de la otra, su mano es gigantesca. De joven había sido muy guapo. La cara, el pelo, los labios, los ojos, la mandíbula... Toda la cara en sí era muy guapo. Ahora, cuando le miras, parece un tiburón. Pero hace años parecía una persona normal. Si le miras fijamente a los ojos, es como si miraras a un tiburón antes de morderte, antes de que los ojos se le pongan blancos. Es una sensación muy intensa que te paraliza. Tras muchos meses de relación epistolar, Misty conoce finalmente a Richard Ramírez. Está encarcelado en la prisión estatal de San Quintín, la más antigua de California. Se ven a solas en una habitación. Fue una visita muy interesante. Hablamos mucho y entonces, de repente, se echó hacia delante en la silla y empezó a desabrocharse la camisa. Lo siguiente que recuerdo... Es que tenía su pene delante de mi cara. ¿Quieres decir que estabas enamorada de él hasta que le viste? Porque fue Berlí dejar de estarlo. Sí, fue como si alguien hubiera pinchado la burbuja en la que yo estaba metida y me hiciera volver a la realidad. Tenía la impresión de estar en trance. Incluso durante la visita, cuando le tuve sentado delante de mí, yo tenía la sensación de estar en trance. Nos mirábamos a los ojos, fijamente, y yo no podía moverme. Al final, son personas reales que han cometido actos violentos reales. Solo se dejan llevar por un hecho a darse a notar y a la fama que adquieren estos personajes. Solo que no son actores interpretando un papel. Así podemos ver el horror de esta mujer al enfrentarse a la realidad de ver cara a cara a la muerte. Vamos a una pausa comercial y al regresar, el caso del guapo Chris Watts, como lo llaman sus fans.